Secretario de Operación Política Sindical de la región número 9 de la sección 32 del 7. Oiga, pues platícanos las carencias que tienen los maestros actualmente. Las necesidades que tenemos al seno del magisterio, al menos en esta región, son faltantes de horas, pues no las podemos precisar ahorita así, pero que en cada una de las escuelas secundarias técnicas generales se pueden percibir. En algunos otros casos hay en zonas escolares faltantes de plazas de jornada. De igual manera, en los diferentes niveles de preescolar, primaria, telesecundaria, educación indígena que también es una parte fuerte. Y muchas horas que a veces ellos le llaman que son pedacería, que porque son poquitas horas y que pues ningún maestro a veces se quiere ir a trabajarlas. O que son seis horas y un maestro le dice, pues ¿qué voy a hacer con seis horas allá tan lejos? O simplemente distante de su familia o de su residencia. Lo que hacemos es que nos apoyen a que sí hay maestros que tengan el perfil académico en esas escuelas y que pues ellos puedan hoy sí que atender esas pedacerías de horas, que así lo llaman ellos, pero que para el maestro que ya tiene 15, 20 horas, ahí bien puede cubrir otras cinco o seis horas. ¿Alrededor de cuántos maestros hacen falta y en qué zonas específicamente? Miren, en cuestión de lo que es la región, porque yo lo que manejo es la región, que abarca desde lo que es Huatuzco, como sector, Portincos, como ATP, Córdoba, Paso del Macho, Tezonapa, ¿sí? Sí hay un número considerable de horas en cada una de las escuelas, ¿sí? Pero ahorita, como le digo, precisarla sería, hemos escuchado de todos los directivos que tienen esa problemática. Y luego en las zonas escolares, por lo menos nada más en zonas escolares, si nos faltan uno o dos maestros, si multiplicamos las zonas escolares que tenemos, un promedio de 50, nos faltan unos 100 maestros, ¿no? Y que ya no es tan fácil decirlo. A veces, pues en una zona, pues es el director el que cubre, ¿sí? Porque tenemos clave directiva, simplemente, yo soy supervisor en una zona, tengo una clave directiva que no la han pagado. Ya tiene más de un año que el director se fue, que ascendió, y que pues esa clave directiva tengo que implementar una estrategia para que un maestro que está cubriendo un grupo se haga cargo de la clave directiva. Y pues, por ende, son escuelas de organización completa, que si un docente las atiende, pues descuida a los otros, ¿sí? Cada quien tiene su función, y ahí es un sí pedimos que nos apoyen, nos ayuden a atender estos faltantes que tenemos. ¿Y este tipo de situación, desde cuándo vienen arrastrando? Pues mire, yo creo que tiene un buen, y ahorita con esta cuestión, el manejo mismo de UC-CAM, de luego, para empezar, pues el maestro que asciende, le dicen, te vas seis meses para que cubras a alguien una licencia por pasar a ocupar otro empleo. En tanto, no se dictamine la clave, que en este caso ocupe el que ascendió. Cuando se dictamina es cuando la clave ya queda en propiedad para el que la ocupa y deja la clave que tenía, y hasta entonces se puede ocupar esa clave. Pero ni siquiera, de manera interina, la proponen. Entonces, si quisiéramos ahí, la problemática que me pregunta, ¿desde cuándo? Bueno, yo al menos tengo ese faltante en mi propia zona, que es de un año y tres meses que no se atiende esa dirección de escuela, de manera directa. Tengo otros que en algunos casos se han movido, pues tampoco se pagan. Esta maestra se fue supervisora, y bueno, pues ahora estoy padeciendo por un director. ¿Y el llamado, pues para la CED o para que les brinden el apoyo que requieren? Bueno, el llamado es que hoy sí que de manera educada les pedimos, ¿sí? Paguen los recursos que se adeudan, que se repongan los docentes, que se cubran las plazas, que por ascenso dejan algunos, que por incluso defunción, a veces que se retardan mucho, o incluso a veces hasta por licencias de gravidez, que las maestras se van tres meses, y pues simplemente ya no es atractivo para un docente cubrir, porque pierden una quincena o pierden dos, y cuando van a hacer el trámite para que les paguen dos o tres quincenas, los gastos son excesivos, simplemente en la tramitología, pues ya nadie quiere cubrir. ¿A cuánto ascienden estos montos que usted señala? Bueno, estamos hablando de que en promedio, así en lo que es la región, tengamos un faltante de unas 100 claves docentes. ¿100 claves docentes? Docentes. De jornada, de jornada.